hoy tenemos una entrevista con un organizador de eventos y es que estamos en marbella con todos los eventos del verano y ahora en agosto pues mucho más que no para cada día y cosa y bueno pues vienen personas profesionales organizar cosas divertidas y es de lo que vamos a hablar hoy pues eso de esa fiesta de esos eventos que acontece que viene mucha gente solamente para los eventos y yo sé que tengo muchas amigas que me llaman y me dicen elena que eventos hay pues soleamos a difusión a los eventos que están en lugar todos los viernes y mucho más hablamos con fer que es el organizador de eventos tiene una empresa que el mismo no va a hablar de ella y de todo lo que organizan buenos días hola muy buenas encantado de saludarte estamos aquí en marbella organizando el sunset party de corona en plaza del mar es un evento divertido es un evento alegre que trata de llevar contenido animación a una zona espectacular en marbella que es toda la zona de plaza del mar y del paseo marítimo donde aún la gente sólo va para comer algo pero queremos que también la gente se quede para tomar una copa para que haya un poquito de música de ambiente y baile de hecho tenemos aquí la bailarina no bueno preséntanos la fe ya que está aquí a tu lado bueno ella es luciana es brasileira y bien aquí para poder trabajar con los otros para hacer la fiesta el baile es brasileño claro que además que que tenéis un ritmo también en brasil vamos tienen un ritmo increíble bueno y estos sombreros de corona que será uno de los regalos que tendrán esta tarde todos los que se quieran acercar tanto esta tarde como todos los viernes tarde de agosto y de septiembre a partir de las 8 el after beat tendremos una sunset party con cinco djs con mario z entre ellos tendremos costelería y make up de la marbella event academy que es colaboradora nuestra ella es una academia de barmans y de make up suecos que son espectaculares y tendremos costeles tendremos shows tendremos diversión y bueno será un punto de encuentro para que todos los de bella puedan acudir ahí después de la playa el viernes pasado hiciste la primera fiesta party como fue el resultado muchas personas asistieron nacionalidades diferentes como fue el pasado viernes ok viernes pasado hicimos el opening muchos de los paseantes por el paseo pues se asombraron y se acercaron para tomar una coronita y un coste con coronita porque la gente no sabe que con cerveza estamos haciendo hasta cinco cócteles distintos que tuvieron oportunidad de pues de degustar en un ambiente tranquilo elegante y bueno compartir un momento pues de alegría con los amigos para parte de esta fiesta hoy me vas a hablar de muchos más proyectos de muchas más cosas que tienes ya hay en agenda para hacerlo si nosotros hicimos hace dos años en olivia valer un fashion show hangel fashion show estamos en ibiza trabajando en el destino pachá con las con las con las fans es fashion y venimos aquí con proyectos en distintas salas de prestigioso en marbella para hacer también fashion sánchez tú tienes otra empresa no aparte de ésta que tienen más cosas no en cosas diferentes que no para hacer si dentro del grupo empresarial que es el grupo y de o tenemos y de oevens que está especializado en eventos con la marca star events y luego tenemos otras empresas ya en temas de inversión en temas ambientales temas urbanísticos que también aprovechando en marbella el empujón económico que está teniendo pues estamos viendo una buena oportunidad para otros negocios de inversión bueno como ves marbella porque has estado año pasado estuviste en ibiza yo creo que marbella tiene un potencial mayor incluso que ibiza no que bueno bueno no sé no lo que tiene bueno marbella es que la temporada es más larga en ibiza está más corto en los meses de verano pero marbella se extiende prácticamente todo el año y desde luego este año estoy viendo una una mejoría importante no tenemos algunos socios algunos inversores hoteleros que van a tener proyectos hoteleros a marbella hay a fiestas de ibiza que se quieren reproducir aquí fiestas prestigiosas de usuario apachá y vemos una nueva oportunidad un nuevo tirón ahora en marbella esto quiere decir que te vas a quedar tiempo aquí y que te vas a seguir organizando eventos interesante como el de todos los viernes claro ya estamos dos meses pues ya seguiremos varios meses más una página web donde tú cuelgas todos los eventos que hace para la persona que esté interesada que no sepan qué cosas hay en marbella puede ser visitando la página de fer podéis informaros de primera mano porque el mismo lo va a colgar todo ok en facebook me podéis encontrar como fer star events y la página web es ideo events puntocom ideo events de ese puntocom lo ponemos ahí abajo vale para que podáis tomar nota de ello pues enhorabuena por todos este evento y nos vemos en la fiesta los viernes vale este viernes nos vemos a tomarnos hay una cronita no os espero a todos y esta chica guapísima brasileña que te desean y un bond de aviso de samba deseando verte bailar ahí con este ritmo bueno esto es marbella esto es el verano y estos son los organizadores gracias gracias